No sé si conocéis a Risto Mejide, aquí en España sí es conocido porque es como un crítico, era un crítico musical, pero ahora ya tiene varios programas de televisión, es jurado en concursos y tal, y él va mucho de eso, ¿no? Muy moral todo, ¿no? El presentador del programa de todo es mentira, bueno, pues resulta que ha visitado los museos vaticanos y el tipo, yo no tengo nada en contra de él personalmente, la verdad, las cosas que hace tiene cosas que están muy bien y otras en las que no estoy de acuerdo, ¿no? A las cosas que dice y tal, pero en esto sí que no estoy de acuerdo, en esto sí que no estoy de acuerdo. La polémica foto de Risto Mejide en Roma que agita las redes sociales, y tanto, mucho, lo cuento, pues en esta obra del siglo I, en el Vaticano, que es Turlao Conte y sus hijos, pues va el tipo y se hace una foto, pum, apoyado como si estuviera en la barra de un bar. O sea, lo primero, las obras de arte no deben tocarse. O sea, el otro día hablábamos de la foto, la foto no le hace nada la obra, una foto sin flas no le hace nada, pero ya tocar la obra, hombre, si la toca él, la toca a la otra, la toca a la otra, pues acaban, pues teniendo desperfectos, ¿no? Y además con esa chulería, ¿no? Me apoyo aquí en esta obra, porque si fuese esto el pollete de un edificio, vamos, pues no, es una obra muy importante, es magnífica. Y luego ha salido otra foto de su hijo también tocando la obra. O sea, pero, ¿hasta qué punto? ¿Por qué la dejan tocar también? O sea, esto, por parte de Risto Mejide está muy mal, pero por parte de los responsables del Museo Vaticano, que seguramente estarían al lado de él o lo que sea, digo yo, ¿no? No lo sé. Eso, esto es lamentable, porque si hay gente en los museos vaticanos, en todos los museos, hay personas, hay vigilantes que te dicen, oye, recuerdo yo, en Florencia, que era lamentable, era, claro, en Italia, ¿no? También, Florencia. O sea, viendo el David y Miguel Ángel, una de las veces que lo he visto, había una señora allí, vestida como de guardia de seguridad, con un pito, con un pito, y el que se acercaba, pii, pii, se escuchaba acá dos por tres, porque aquello estaba petado de gente, pii, aquello era peor que el flash. O sea, yo prefiero que se hagan fotos con flash a las obras que me piten. Y más pitar como, y luego lo que decía la señora en italiano, guau, no sé qué, decía cosas. Bueno, aquí está. El presentado del programa, todo es mentira, ha visitado Roma y ha desatado la polémica durante su estancia en la capital italiana, ha pasado por los museos vaticanos. Ha subido varias fotografías a su cuenta de Instagram, que por cierto, creo que ya las ha quitado. En una de ellas se la puede ver directamente apoyado sobre una escultura del siglo I. Las redes sociales no han dejado pasar la oportunidad de reprochar a Catalán su gesto, ya que se trata del grupo escultórico Laoconte y sus hijos, que lo he dicho yo, ejecutada en mármol blanco. Los usuarios le critican por parecer que está en la barra de un bar. Mira, justo lo que he dicho. Resulta que Risto Mejides se va con Antigua Roma a los museos vaticanos. Se hace una foto apoyadito en una escultura del siglo I, como si estuviera en la barra de un bar, y a todo el mundo le parece genial. A mí no, la verdad. Risto Mejides de copas en Laoconte. Claro, ya empiezan los memes. Le pongo aquí una copita de copas con Laoconte. Por cierto, una obra que me encanta de Laoconte también, que ya sabéis que está basada en un mito griego, ¿no? El griego romano. Vamos a decir griego. Pues es Laoconte del greco. No sé si lo tenéis en la cabeza, la obra de Laoconte del greco. A ver, os la enseño. Laoconte greco. Esta es... ¡Eh! ¡Qué pequeña se ve! Mirad. ¡Qué maravilla! Otra... Esta obra me encanta. Me encanta. Laoconte y sus hijos, comidos por las serpientes. Bueno, esto es toda una historia que como nos pongamos a contarla ahora... Aquí, esto será otro meme, otro comentario. Me ha llegado esto. Os voy a contar por qué es tan mala la idea de hacerse una foto así. La historia que hay detrás de Laoconte y su importancia en el arte del siglo XIX, y la importancia en el arte del siglo XIX en adelante. Puede interesarle a Aristomejide. Y aquí hay una... Leer toda la conversación. A ver. Venga, vamos a leer un poquito. Y ahora nos cuenta. La escultura representa en un momento en el que el sacerdote Laoconte y sus hijos son engullidos por una serpiente marina, mandada por Apolo, flechador, por decir este, que el caballo es regalado por los argivos griegos. Ah, mira. Como ofrenda tras abandonar el asedio de Troya y León era una trampa. Sí, es que era un chivato, prácticamente. Lo que quiere decir que chivato una cosa y entonces un dios le mandó a la serpiente para que lo matara él y a sus hijos. Esta escultura es una de las obras cumbre de la escultura universal. Fue realizada por la Escuela de Rodas, periodo helenístico, y desapareció hasta el siglo XVI, momento en que causó furor, es cierto. No obstante, no apareció completa, siendo interpretación en la posición de brazo y parte de la serpiente. Además... Oye, Indra. Indra, déjame. Me está mordiendo la perrita. Indra, vete para allá. Venga, tira para allá. Un inciso, la escultura española, un inciso, la escultura española, policía, hada, es una joya única, motivo por el que siempre ha sido tan bien vista. Entre otros motivos, no entiendo. Bueno, por otro lado, tal, 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 tal. Aquí nos explica toda la historia. Podata, aquellos que tienen miles de seguidores tienen que dar más ejemplos, aunque los demás. Quiero pensar que es un efecto óptico y que realmente no se dejó caer en esta parte tan débil estructuralmente hablando, pues las consecuencias podrían haber sido fatales. Gestora de patrimonio. Bueno. Aquí está lo siguiente. En otra de las instantáneas también se aprecia a su hijo tocando la escultura delante de su padre. Esto también tiene tela. Aquí está el niño tocando la escultura. No sé si ha pedido perdón, Risto. Debería pedir perdón. Debería decir que esto no se hace. Debería, porque me parece fatal. Vamos. Todo el mundo comete errores. Vamos. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todo el mundo cometemos errores. Todo el mundo hacemos cosas que, oye, no nos damos cuenta o decimos un comentario que a lo mejor no lo tenemos que haber dicho o no lo decimos y se interpreta de otra manera. Muy bien. Pero me parece que sería bueno salir y decir, oye, porque lo que ha hecho es quitar el tuit. Y ya está. Como diciendo, no se va a enterar nadie. O sea, esto no se va a enterar nadie de lo que ha hecho. Total.